A ti te gusta mucho carola El son de altura, con sabrosura Bailando a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito Contenta dice A ti te gusta mucho carola El son de altura, con sabrosura Bailando a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito Contenta dice Suavecito 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 Apurruñaito mami que te quiero mas Suavecito 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 Una linda sevillana le dice a su maridito Una linda sevillana le dice a su maridito Me vuelvo loca chiquito por la música cubana Suavecito 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 Ay, en un solo ladrillito yo quiero gozar Suavecito 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 Ay, mamacita rica, vámonos a romper Suavecito 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 ¡Santo Domingo!